Dos gordos, una dieta muy estricta, pero cada 15 días se van a la mierda en un restaurante. Goodbye, Sober Day. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a una nueva edición, una vez más, del ya glorioso Goodbye, Sober Day. Una vez más. Una vez más, me acompaña como siempre el interrumpidor, cereal, arroba, arroba, vitas, g. Anótelo, señora. Sí, sí, arroba, vitas, g. ¿Por qué? Por Vita Girulaitis, el gran difunto tenista. Sí, hay que explicarle a la gente. Bueno, me importa. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Edgardo. Edgardo. En esas cosas soy arroba, dogor, etc. Bien. Queridos amigos. Ay, ay, ay. Queridos amigos, queridos amigos. Estamos por vencer en un terreno. Queridos amigos. Queridos amigos. Hoy nos estamos despidiendo. Queridos amigos, fuimos a Tucson. Tucson, no a la localidad bonaerense de Tucson, que de esta en Oklahoma, o no sabes dónde está. No sé dónde está. En Kentucky creo que está. No, es una pizzería. No está. Los problemas de los nombres y este país. O sea, Tucson tiene sentido, Kentucky no. No tiene nada que ver con la pizza. Así les va. Les va bien. Exactamente. Muy bien. Nosotros somos pobres. Como hacen ellos. Exacto. Confunde a la gente. Tucson. Para que sepa cuál es. Tucson, el que está al lado de Kansas. Al lado como a 500 kilómetros. Pero bueno, son al lado del hipódromo que hay 38.000 apuestas ilegales. Igual, hay un montón de sucursales y es claramente el lado B de Kansas. Bueno, Coca-Cola tiene su Pepsi. McDonald's tiene su Burger King. Bueno, no sé si aplica. No termine, por favor. Continúe. Hay como 7 de estas. Sigue así. Los Factory Boys tienen sus NSYNC. Sí. Ahora, ¿estamos ante un Pepsi? ¿Estamos ante un Burger King? ¿Estamos ante un NSYNC? ¿O estamos ante un 98 Degrees? ¿Ante un Manaos? Sí. ¿Ante un Mostaza? ¿Con qué nos encontramos acá? Y, no, me parece que Tucson es el Manaos de Kansas. Yo creo que sí. Sí, sí. O el Mostaza de Kansas. El Mostaza de Kansas. Me gusta. Que es Mostaza, ¿no? El Mostaza de Kansas. Sí. Si se quiere, no, pero... A ver, claramente es una copia. Sí. Él quiere agarrar al mismo en público. Uno va a Kansas, ya tiene cierto renombre, espera mínimo media hora para entrar. Entonces, esa aspiradora, imitadora, supongo que debe llevar a cierta gente. Sí. Y está en el medio de toda una cosa de casinos y ludópata, gente que acaba de perder todo. Puntualmente, de gente que va a engañar. Está en el casino del hipódromo. Sí, del hipódromo. No sabemos los otros locales, no fuimos. No. Hay uno en Recoleta. Sí, hay unos cuantos. Está desde hace mucho este lugar. Es conocido. Mucho. Muchos años. Yo jamás sabía que estaba, que existía. Sí, sí. No había entrado en mis radares. Siempre fue como la copia de Kansas. Ahora es como muy, muy la copia de Kansas. Pero bueno, uno dice, guá, qué sé yo. Si Kansas tiene... Si es la Pepsi de Kansas, vale la pena probarla. Y, a ver, hay gente que le gusta más la Pepsi que la Coca. Hay gente que le gusta más Burger King que McDonald's. Te voy a decir algo. Y para mí, el Zinc es mejor que los Bastrick Boys. Y además, una vez, un gran reviewer de comida de supermercado, llamado el Zapatista Gourmet, que puede llegar a volver, dijo una vez, en uno de sus videos, que el Cachafás Mousse era mejor que el Suchard nuevo. Entonces, ¿qué le hace siendo la copia, claramente? Se puede dar. Sí. Totalmente. Digamos, porque para, bueno, más allá del Cachafás Mousse y el Suchard, que es una cosa que nadie va a entender, Habana y Cachafás. Habana y Cachafás. Sí, obviamente. Están muy parejos. Y claramente Cachafás es una copia del otro. Cachafás es una marca que se dedica a copiar cosas. O sea, viven del plagio. Pero lo mejoran. Entonces, por eso la gente lo acepta. Exactamente. Entonces, por eso por ahí Tucson era una esperanza. Sí, claro. Ponele que es la copia. Pero ¿y si es mejor? ¿Y si es mejor, viejo? Si está en la prueba de Cachafás. Exacto. Que copia cosas y las mejora. Exacto. Entonces, con esa ilusión fuimos. Y te voy a decir algo más. ¡Decímelo! Hola, soy el community manager de Goodbye Sober Day. Estos obesos mórbidos han olvidado de mencionar que tienen un perfil en Instagram llamado Goodbye Sober Day 15. ¿Por qué el 15? Porque sus pulgares feos gordos con gangrena que sangran y llenan de posa el teléfono. Pueden escribir bien y cometen errores de tipeo. También tienen una página de Facebook que nadie ve y se llama Goodbye Sober Day. Si quieren comentar algo sobre el podcast, video o como quieran decirle, usen el hashtag Goodbye Sober Day en Twitter o donde quieran. Una vez fui a un lugar. Ajá. No quiero dar demasiadas especificaciones. ¿Cómo vas a saber de lo que estoy hablando? Sí. Fui a un lugar al cual digamos que estoy yendo bastante seguido en este último tiempo. Y antes de entrar, como sé que estoy entrando en una especie de portal que va a succionar mi alma, me compraba, vos sabés, mis fans también saben, que soy digamos consumidor de Coca Light, ¿verdad? El gordo Dayeto Coco, le dicen en los bajos mundos del AMPA. Supe de hecho ser conocido en algunos estados de Estados Unidos, no en todos, como el gordo Dayeto Coco. Es un círculo de fantasmas que IJUN. Sí, por esta situación. Ahora. There he goes, el gordo Dayeto Coco. Un día estaba por entrar a este lugar y el chino, que es el donde yo le compré el Dayeto Coco, que queda justo a la vuelta, no tenía. Entonces compré una Pepsi Light. Ajá. Bueno, ¿qué sucede? Que a la vez siguiente, que llego a esta misma situación, porque, ¿cuál es el rol que cumple esa Pepsi? Si yo entro a este lugar, la pongo ahí en el escritorio al lado y sé que tengo una especie, o sea, es como si fuera el scotch de Don Draper. Sí, sí, sí. Yo entendía dónde está yo, no sabía. Cada vez que me... Como va a decir cuando vas a gritar. No, 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 no. Ah, ya entendía dónde. Sí, está bien, está bien. Sí, está bien, está bien. Cuando... Era un grado más de sufrimiento. Claro, entonces, como digo, cada vez que escucho o que tengo una situación en la que yo necesito un trago, tomo ese Dayeto Coco que a mí me hace las veces de... De oxígeno en el espacio. De un huiscacho, claro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nada, la tengo ahí. Ese día, bueno, la tuve que reemplazar por la Pepsi Light. a la otra vez a la otra vez para nuestra amiga en la que comenta libros que me tuve que someter a esta decisión de compra, vi que en el chino estaba la Coca-Cola para comprar una Coca-Cola y volví a comprar la Pepsi-Lite y ahora ya hace 40 veces que compro siempre la Pepsi-Lite tengo ese secreto lo quería decir acá acaba de salir del placar de la Coca-Cola quiere decir esto que prefiero la Pepsi-Lite no, de hecho, cada vez que voy a este lugar compro la Pepsi-Lite porque ya es el ritual entre veces que voy tomo 68.000 litros de Coca-Lite en mi casa y siempre elijo Coca-Lite pero ese lugar puntual acá veo el cuerpo de una que pasó a mejor día ese lugar, ese tiempo ese ritual supo ser completado y ahora siempre compro la Pepsi-Lite está bien, quedó asociado al sufrimiento está bien hay una ¿a dónde vas con todo esto? mirá hay una hay una gente solo quiero dar nombres si alguna vez me vieron en persona ustedes saben que digamos trato ligeramente a la vestimenta si bueno sos un iconoclasta claro, totalmente en este lugar que es muy correcto hay toda una especie de grupo de gente que piensa que yo siempre me he visto muy bien no lo puedo creer ¿entendés? porque solo me vieron en este contexto claro pero ¿vas de traje y corbata? a veces sí a veces solo de traje y también piensan que tomo Pepsi-Lite ¿piensan que sos Wignaski? siempre ojalá persona que banco a muerte tanto ideológica como la verdad que no por gordo obvio es un gordo está en la tele lo banco a muerte lo deberías bancar a muerte no entiendo no banco a ningún periodista a muerte bueno es verdad o sea obviamente es una profesión muy bastardeada de hecho a nosotros a veces nos dicen se nos preguntan no nos insulten si somos periodistas nos acusaron claro es usted periodista yo digo no nosotros no somos periodistas nosotros sabemos de lo que hablamos si hablo de algo es porque sé no 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 me dedico a decir bueno pero podés cerrar esto porque hace una hora y media que estamos hablando de una Pepsi-Lite y no sé por qué es una review de Pepsi-Lite le cambio el nombre al video no sé se hizo se dio así es una cuestión que la Pepsi-Lite a veces no siempre a veces según el lugar según el contexto puede ser mejor que la Pepsi-Lite y esto depende de la temperatura supongo bueno no sé poner de los factores que sean pero bueno pero sí por eso puede ocurrir es que puede ocurrir elegimos ir a la copia ¿entendés? puede ocurrir si quieres a ver ser número 2 sí ser un buen número 2 sí primero es una gran posición en el mercado mejor que uno y no sé el 1 el 2 tiene hambre el 1 no exacto por ir en el Nadal de Roger Federer que bueno ya nadie entiende este chiste porque los dos se retiraron y no juegan parecido y no tienen nada que ver nada que ver bueno fuimos a Tucson ahí está finalmente el menú es igual que Kansas básicamente tiene más o menos lo mismo está peor ordenado que Kansas porque las rapes no son fáciles de ver hay mucho menos cola uno no hace cola para entrar sí el lugar te diría que es más lindo que Kansas bien puesto bien puesto sí ahí en el casino la decoración está bien uno ve ahí a la brigada de la cocina cocinando valga la redundancia y bueno estamos también ¿no? con esta cosa de vamos a ir pidiendo según como vengan los platos pero sabemos que las reyes de Kansas cuando las comete dejan del culo son ensignias no no iba a haber otra instancia entonces bueno probemos alguna cosita no podíamos no pedir las reyes pedimos las reyes una pavadita pedimos una pavadita antes como para ver qué onda claro pedimos los búfalo wings que son alitas de pollo a la parrilla en este caso búfalo wings o sea pintadas con barbacoa sí en este caso contame tenían gusto a hervido sí sí definitivamente te está sonando como loco el celular sí mercado libre ya lo licencié no silencié ok este gusto a hervido gusto a hervido pollo a hervido pollo a hervido con una barbacoa helman's horrible sí muy fea ese gusto a hervido sí no o sea por dios no hiervan las cosas no sé no no era o sea deprimente muy muy deprimente ese pollo le succionó el alma sí sí ese pollo pudo haber terminado con mi vida como la conozco hoy en día ese pollo puso todas mis creencias en juego sí puso a goodbyes over day a esta práctica de hacer dieta y de luego cada 15 días ir a comer muy bien a un lugar lo puso al borde de no existir nunca más y este canal tampoco iba a morir lo íbamos a borrar íbamos a quemar youtube un necromancer en ese pollo chupó mi alma sí 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 hay una convención iluminati reptiloide mk ultra que al igual que monster inc viven de los sufrimientos de gordos que van a comer a tuxon así es no hay otra manera de explicar este buffalo ese universo paralelo fue digamos alimentado energéticamente sí por nuestro sufrimiento sí no quiso decir eso que no me las coma todas yo no las no yo te la dejé a vos sí porque vos sos más fan del pollo que yo sí a ver como digamos no era asquerosamente desagradable era simplemente triste ¿entendés? no es que no es que te cuestiono todas tus creencias porque te dieron no sé un cacho de roquefort como un misterio de gaviota era porque era por los osos ¿entendés? no es solo eso porque si yo me como una galleta de arroz yo sé lo que voy a esperar el problema es la imagen que no se coincide que no se condice con el gusto yo veo buffalo wings yo sé que gusto tienen los buffalo wings y el gusto es ese es el peor de los engaños porque si vos me das pollo de hospital yo lo como y bueno es un martes ¿qué le vamos a hacer? es pollo de hospital a todo esto el estado el estado en el que quedó la servilleta después de las buffalo wings porque la verdad para ponerlas así era como no sé me hubieras dado sin la asesina barbacoa porque lo único que hiciste fue que me mancha el pedo sí y además estas prácticas buffalo wingeras la gente del sur lo sabe muy bien y se vienen cuando uno come así con esta comida con el ya conocido bautizado por el amigo de Burger Kid Rolisek o Rolosek no puedo acordarme cómo es creo que es Rolisek creo que es Rolisek digámosle Nonosek Nonosek es un pañuel para adultos Rolisek entonces cuando vos te dan algo una superficie absorbente digamos a ver la peor servilleta es la servilleta de pizzería de los 80 esa servilleta es la no servilleta la que ya hemos dicho el infierno es sonarse la nariz con esa servilleta la que está en el servilletero eso están torturando en este momento a gente resfriada en Guantánamo le inoculan gripe y después van sonando así al tercer sonado la tercer sonado exactamente cantan todo cantan todo en arameo bueno entonces de ahí al Rolisek está como el degrade o el upgrade de absorción claro pero no esto se crece una servilleta de restaurante común que no sirve para esto de tela no absorbente con una película impermeable en la tela que no sé si sale algo de lavado será porque es el nail no las pueden lavar eso eso no se puede lavar bueno lo que sea no era no cumplía su función te quedaban las manos pegoteadas como el piso de un cine lleno de coca cola totalmente el piso de un cine después la propia servilleta era inhumana hay películas de Akira Kurosawa que se filmaron con las servilletas el bebé de rosmarie hay parteras con ropa más limpia hay parteras de 1850 eso fueron las aritas de pollo después vinieron después pedimos las ribs que al igual que Kansas por si a alguien le quedaba algún tipo de duda vienen con ensalada Caesar que es el único lugar que lo hace no es que por ahí en Kansas alguna vieja lo hace no hay correlación entre los ítems claramente nadie está discutiendo que no son la copia no no bueno pero bueno que se yo vino con un pan de campo vino la Caesar luego las ribs el pan de campo muy bueno muy lindo pan de campo si si acá muy lindo estamos hablando casi calientito casi de lo opuesto astral de esas totalmente 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 o sea de golpe ese pan era como todo lo que tenía que ser y más si totalmente totalmente era eso calentito era de un buen tamaño más grande que el de Kansas si más rico que el de Kansas te diría si no soberbio pan de campo en su punto con eso no hacemos nada no no obviamente con eso solo después vino la Caesar no estaba mal zafaba a ver con el pan obviamente esa combinación es la que uno estaba esperando con ese pan tomo agua de zanja y soy feliz por eso por eso por eso es muy difícil analizar la Caesar en este momento no no tenía una a ver y parecía la de Kansas verdaderamente que bajó su calidad yo supe ir hace unos meses en mayo y no es la misma ensalada Caesar que era antes la de Kansas estoy hablando mejoraron las papas fritas por suerte sin llegar a ser una papas fritas excelsor vamos a volver como Cristina supuestamente como Fechi quisiera que Cristina vuelva Fechi es un quillenista amigo que tenemos nosotros no somos lo tenemos para decir que lo tenemos claro ese es el judío de la política exacto tuviste que decir porque yo no puedo decirlo porque yo no puedo sin miga en este canal bueno entonces cuestión que llegaron las Reeves llegaron las Reeves las Reeves eran primas hermanas del pollo si totalmente era un corte más grande que el de Kansas digamos que si las otras son baby las otras son ya está en la primaria esas Reeves que bueno de última a ver no se desarmaban no no estaban bien tenían gusto hervido no tenía gusto mira más que más que tratar de describirla desde lo visual podría de hacer una especie de no bueno pero el que fue a Kansas sabe lo que pasa cuando uno agarra las Reeves que se desarma no pasaba ni remotamente no no ni remotamente o sea estaban es como como si es raro porque estaban muchas cosas a la vez estaban hervidas pasadas pasadas duras quemadas viejas y con esa barbacoa horrenda ungida en barbacoa si si totalmente que si la barbacoa es rica está todo bien no no te levanta eso no 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 levanta pero está bien ungirlas y está bien ah bueno ok está bien el ratio si fuera claro en este caso en este caso realmente ante el panorama dantesco en el que estaban las Reeves no ni hacía ni fu ni fa no todo eso todo lo que dijimos o sea sin gusto pasada dura gomosa quemada todo lo malo que puede tener era todo eso los siete círculos del infierno cada uno era en el círculo de gomoso estaba la primera Reeve gomona y gomorra Sodoma y gomona bajando en el segundo círculo estaba en el de quemado y ahí estaba todo mal todo mal no tenía gusto ahumado tenía gusto o sea a hervido plus si se quiere si querés analizar el gusto ya cuando ya cuando la textura fue una calamidad viste cuando las Reeves pasan a ser pechito de cerdo era pechito de cerdo también estaba ahí en el medio lo que pasa es que me cuesta mal me cuesta hablar mal del pechito de cerdo no 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 está bien el pechito de cerdo está bien si le decís pechito de cerdo si porque son cosas distintas a pesar de ser lo mismo pero esto no es que no es que estaba malo porque era un pechito de cerdo y nos engañaron con la terminología no no porque era feo era feo por eso pechito de cerdo de la parrilla la vida misma por eso esto era una una porquería o sea realmente estaba feo como como con un no feo sin gusto con una desidia totalmente hecho tan para engañar a la gente porque nadie en su sano juicio puede probar esto y decir ah que buenas ribs así que te están viendo la cara de idiota Edgardo claramente bueno tremendamente sorprendido quedamos por la bajísima calidad de estas ribs obviamente esto no habilitó la instancia del postre pero quedó cerrado el portal de Eternia hacia lo dulce tuvo que abrirse en otro lado pero cerremos Tuxon vamos a las calificaciones las calificaciones de Tuxon ya lo vamos a hacer así cortito y al pie el 1 me siento afado ya está ya querés decir las demás y la gente el público se renueva el 1 me siento afado el 2 me el 3 el 4 altamente recomendable el 5 un poco astronómico en este caso es un 1 a pesar de que el PAN digamos analizado si lo vamos a analizar en el vacío gastamos como 600 pesos cada uno una cena que no vale 100 pesos porque es de hospital mal o sea me sentí estafado 5 veces plata de hoy 7000 dólares de cada uno si si bueno estamos como diciendo en junio de 2017 ridiculamente cara o sea como nosotros siempre decimos además que Kansas no es tan caro comprar no 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 porque está lo mismo pero come bien claro o sea el análisis de precio no se puede hacer en el vacío no es como el PAN analizarlo en el vacío tiene que ser en relación a lo que te da a la contraprestación claro o sea si es la gloria bueno es esperable cueste obvio o sea y es un desastre y cuesta un poquito más Kansas que por ahí que los otros lugares que son medio pelo uno se puede sentir estafado con algo que vale 2 pesos si claro si no lo vale un cap ya lo como me sentí estafado medio durlock es una hostia exacto si los chistes yo los puedo hacer vos no pero es con dulce de leche o sea que una hostia diabética yo pienso que es más hacelo vos el chiste yo te lo voy a diagramar yo soy ateo igual pero bueno yo te dejo te paso en este momento el manto me haces un waver si te dejo un waver la protección eclesiástica te dejo hacer el chiste me estás dando el santo sudario que es tu campera exacto porque soy gordo claro fíjate que curioso hostia con dulce de leche o sea a quien están atrayendo y con que a los niños para que sean violados gracias el chiste sin que quede ningún tipo de duda bueno yo no violé niños yo tampoco vos yo lo único que hice fue explicar tu chiste ni siquiera lo hice no no tal cual yo tampoco Vita G es el hombre que está haciendo estos chistes yo no dije nada yo simplemente usé unos puntos y vos los uní bueno pero bueno siempre caigo curioso el tema de los cauchas de los cauchas o sea que cosa horrenda pará a todo esto con un dulce de leche que tiene alcohol donde probaste una hostia en la comunión de Raúl Porcheta probaste si posta si eso es una infidencia te dan una que se yo no tenés que haber tomado la comunión no le dan a todo el mundo no si si no te confundieron con un convertido no para mi le dan a todo el mundo no boludo no le dan a todo si era en la casa ni siquiera era en una iglesia era tipo tenía hostias en la casa en la fiesta de esta comunión hablar ya mismo con la gente del Vaticano porque todo esto es ilegal tipo te cuento la situación si querés estábamos hablando más allá del año 1993 o sea prescribió no sé hay que hablar en el derecho canónico obviamente no prescribió la eternidad vamos a ir al infierno por saberlo pero si era una comunión que después se festejaba viste se hace como bueno también en nuestra época de animaciones infantiles alguna comunión en el conocido creo que no no solo cumpleaños solo cumple bueno cuestión que este compañero hizo la comunión y después en la casa se hace como una fiestita si conozco el procedimiento nunca me dieron una hostia eran cabllas boludo no eran hostias o sea me hubiera dado cuenta que no tenían dulce de leche era tipo que es esta servilleta que no está cubriendo nada era no se come así sola ah que bueno por ahí era como un elemento decorativo claramente no no pero se comían o sea las tenían ahí para comer claro como quien tiene el cuerpo de cristo ahí como snack como quien tiene el cuerpo de cristo no hay una gran diferencia como si en una fiesta hay unas galletitas no es el ritual lo que la hace sagrada galletitas criollitas en un cosito así muy irregular es todo esto bueno denuncialos lo voy a denunciar denuncialos o sea vos técnicamente nunca aposticiaste no 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 porque podes denunciar sé que es peor denuncialo si vos querés joderles la vida denuncialos después dame el nombre después te paso el nombre pero bueno eso fue Tucson ahora vamos a hacer una infidencia mientras muevo las manos de esta manera ustedes no lo ven pero es muy gracioso está moviendo doy fe sí 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 el postre el postre tiene que ocurrir sí verdad entonces entonces qué hicimos vayamos a una fija una fija una fija estábamos en el hipódromo exactamente qué hicimos fuimos a Perón Perón a tratar de ir a comer el flan quinquenal que era que era hasta ese momento el mejor flan de la ciudad sí una fija llegamos y dijimos queremos un café no tenemos café qué es esto Charlie sí que no hay café creo que había no había leche en Charlie no había café el café Charlie debe ser lágrima de mozos que salen así claro no querés un té un té nos quiso dar por favor señor un té a un gordo qué me está queriendo decir por favor por favor que tengo un chal no no tengo un chal entonces no tomo té vale se entendió no había café no había café alarmas sí llegó el flan tenés el flan tenés el flan el de siempre el flan que es una fija el que no es de queso de cabra que es raro sí no después hay otro sandy que es místico que es muy rico no hay problema el flan el flan el flan de Perón Perón estamos diciendo el flan que era una fija ya no es lo que era no no nos dieron un flan de la B de la C de la bueno ponele de la C de la C de la C de la C con muy poco chocolate no dulce de leche muy poco eso quise decir muy poco combinación mixta sino una cucharadita pichuleando dulce de leche colonial de la C mal donde quedó la este la abundancia del populismo además que vas al menú la generosidad de la izquierda flan como los de antes dice el menú como los de antes claro y como los de antes supuestamente es una cucharadita de té miserable dulce de leche que primero es mentira el flan el flan era único porque está hecho con leche condensada no es es un flan que no comiste ponele ponele ya vamos a hablar del flan pero como los de antes implica que no está palermizado que no está gilizado gilizado claramente este es un lugar que está súper palermizado y gilizado pero es como no pero acá en esta por lo menos era bueno acá conservan conservaban por lo menos comida de verdad en ese flan en este caso la miseria la miseria que le pusieron a ese no es el peor de los problemas a ese cosa no digamos es comparable con la miseria que fabrica el peronismo como institución pero estamos hoy guiñaki más allá de eso hablando específicamente del flan extremadamente yo no apruebo este mensaje aunque no soy peronista él es el que hace chistes de la iglesia pero estamos matando entre nosotros como buenos peronistas bueno nada el flan granulado si o sea con una consistencia con poros que antes no tenía porque tenía leche condensada y era como toda una entidad este como decirlo no no había poros no no había grumos tampoco todo grumo me hacía acordar al flan ser al flan ser viste que le viene no no está así esa consistencia más parecido a Sancor no es para mí el flan de ellos se quedaron sin flan y fueron a buscar bueno no lo vendas no seguro seguro es que no como me siento a ver como tengo síndrome de Estocolmo con ese flan tengo que justificarlo de alguna manera porque quiero que vuelva a ser lo que era y además si no es el flan de ellos y tuviste que salir a comprar flan a 3 de la mañana por lo menos ponele 3 toneladas de leche y decíle que no que no tenés ese que tenés otro también decíselo decíselo el de siempre no lo tenemos o sea el flan que era lo cambiaron porque ese no es el mismo y para qué cambiar algo que estaba bien no tiene sentido se quedaron sin ese flan no ese es el flan bueno no lo voy a saber porque no voy a ir nunca más porque para qué voy a ir este año ya no nada lo único que tenían que estaba a un nivel superlativo a mi era eso estaba bien es una violencia común y corriente si de hace 20 años ni siquiera la última vez era no es lo más regular del mundo pero ese flan realmente estaba a un nivel superior y este era o sea si no es primero así como no tenías café decís no tengo más si obvio ok listo fantástico no lo vengas listo yo me voy te perdiste los 80 pesos no sé qué pero tenés manteniendo tu reputación no vale nada la reputación no no vale nada una marca no la gente no se da cuenta además está este agravante tenés dos gordos que vinieron a pedir solo eso es obvio que solo quieren eso decime que no lo tenés y me pido otra cosa si ya estoy ahí me pido un mus fueron especialmente a pedirlo como no te das cuenta que si no lo tenés se lo tenés que avisar obvio por eso es que yo creo que no es o sea que ahora lo hacen así porque es más barato y todo el tallero de gente es terrible todo esto si es así fijas que se pierden fijas que se pierden todo esto me dejó en un nivel de realmente realmente de angustia no estoy exagerando no no la vuelta al hogar fue muy angustiante era como que hacemos planteamos nuestro método que hacemos vamos a garrín todas las semanas en vez de hacer cada 15 días vamos a quemar garrín tiene que haber otra fija donde tiene que ser el próximo lugar el próximo lugar al que vayamos tiene que ser una fija claro demencial tiene que ser de constant si vieron lost tiene que ser ella que aparece siempre de ser Peggy era Peggy la constante o no él era constante de Faraday bueno tiene que ser Desmond si entonces fuimos a Don Julio así es gastamos mil pesos cada uno si y fue increíble y fue increíble eso es todo lo que tenemos que decir o sea escuchan Don Julio sigue aplicando todo siguen siendo magia no mejor el pan esa está mejor y el mousse está muy bien si si en esta review ya demenciada que hicimos de Tuxon Perón Perón y Don Julio así terminamos todo esto los dejamos nos vamos a probar una Pepsi Light gracias a todos gracias a todos